¿Qué tal lo he vestido, eh? Eche de camarero. ¿Y la pipa? ¿Qué tal me queda la pipa? Guarda esa mierda. Joder, esto es una brecha, te duele milímetros. Estas pistolas son un cajero. Cuidado, son los que estás jugando. Don't worry. ¿Qué crees que no tengo pintas de tipo duro, eh? Quiero ir el pego, eso es lo que insinuaste. Que es por mi pelo, ¿no? Es por mi puto peinado, ya sabría yo, a que no debería haberme cortado. Mira, ¿te quieres dejar ya de preocupar por la mierda del pelo y te me concentra en el trabajo? Sí, yo puedo ser duro. ¿Yo puedo ser duro? Sí. Frankie, cuidado, descarga el diablo. Mira, tío, yo cuando trabajo tengo que estar a gusto conmigo mismo, ¿me entiendes? Si para estar a gusto conmigo mismo, miña ropa y mi pelo tienen que ser los adecuados. Porque parece que no, que no importa. Pero a la larga importa porque si quiero dar lo mejor de mí mismo tengo que estar a gusto con mi atuendo y con mi pelo. Porque no es lo mismo hacer las cosas bien, que dar las cosas bien vestido. Estas pedidas pistolas te pueden reventar los címpanos. Hey, chicos, chicos. A ver, miren un poquito. Alciéndan acá. Está vivo, boludo. El filambre resucitó. En esta solución no va a llevar a encontrar lo que estamos buscando. No, no, no.